Con lo que respecta a la parte de mi muestra fotográfica, yo volví a Malvinas en el año 2008 y en el 2012, junto con mi esposa, y teníamos más de 4.000 fotos sacadas. Entonces decidimos hacer una selección, seleccionamos alrededor de 640 fotos para mostrar las islas, pero no desde el punto de vista de la guerra, sino para que la gente las conozca, conozca las islas como son en la actualidad. Ahí pueden apreciar lo que es toda la parte de la sociedad, cómo viven sus casas, sus vehículos, las distintas reparticiones públicas. Ahí pueden apreciar lo que son los paisajes, las bellezas que tienen Malvinas, su flora, su fauna. Por parte de nuestra muestra apuntamos a eso, que la gente conozca las islas tal como son en la actualidad. Yo creo que nadie puede querer lo que no conoce. Entonces apuntamos a eso. Aparte, bueno, en esta muestra van a poder apreciar otras cosas, por ahí algunas imágenes un tanto más duras. También un referidor que fue la guerra a la parte histórica, ¿no? Así que, bastante completo. Es interesante porque, como usted decía, aquí se puede apreciar desde lo que ha sido un sargento detenido, lo que está prácticamente la foto del hundimiento del Belgrano, todo lo que tiene que ver con la guerra en sí. Pero usted lo que apunta es que la gente, y los niños principalmente, conozcan las Malvinas desde otra óptica. Así es. Y fundamentalmente apuntamos a la juventud, a los chicos, que hay que ver con qué interés, con qué ansias tienen de conocer la historia, la historia que nos tocó vivir en ese momento. Y por ahí siempre decimos que nos aprovechen que todavía estamos vivos y que somos un poco la historia viva, ¿no? Para poder transmitirles nuestras vivencias y nuestras experiencias en ese conflicto. Después de tanto tiempo, y más allá de lo que usted busca, con su muestra fotográfica, ¿se encuentra con esta dura realidad, no? Que ha sido en su momento la guerra. Sin duda. Esto es así, ¿no es cierto? Volviendo a lo que decimos en un principio, las imágenes que se pueden observar acá, porque no solamente están mis fotos, acá hay gente que ha venido de Chacabuco, hay gente de Tancacha, con todas sus muestras. Hay un señor, Pistelli, que él es de Río Tercero, y realmente tiene un museo, efectivamente, de la cantidad de material, desde ropa, la vestimenta que usamos, parte de armamento, bibliografía, realmente muy, muy interesante, muy, muy interesante para, no solamente para los chicos en general, le invitamos a todo el pueblo en general, para que venga a apreciar esto.